Como bien lo dijimos al iniciar el programa, ya tenemos contacto con la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, a quien agradecemos mucho una vez más el que nos tome la llamada aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones en las redes sociales, siempre muy movidas la situación. Nos hacen muchas preguntas, muchos comentarios, arroba El Punto Crítico, esto en Twitter, y por supuesto en Facebook.com diagonal El Punto Crítico. Pero la saludamos con mucho gusto, jefa delegacional Xochitl, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Buenas tardes a ti, a todo este auditorio, desde aquí trabajando como siempre, cerrando el año fiscal, cerrando que todo salga el orden y que las obras se terminen en tiempo y en forma. Correcto, bueno pues lo primero que nos gustaría preguntarle exactamente son de estas obras, Xochitl, acerca de cómo van beneficiando, cómo van mejorando la demarcación, Miguel Hidalgo, obviamente una demarcación de las más importantes aquí en el centro de la Ciudad de México. Mira, yo me estoy enfocando a algunos temas de manera muy específica, generalmente a los políticos nos preocupa mucho qué vamos a dejar como legados y qué obra de infraestructura, qué vamos a inaugurar, pero pocas veces nos podemos a pensar en todo lo que se ha construido y que no se le da mantenimiento. Ya me hice escuelas que requieren muchísimo mantenimiento, los baños por ejemplo del CETIS 8, donde tengo 3.000 alumnos, imagínate 3.000 alumnos diarios utilizando los baños, pues esos baños requieren por lo menos un par de veces de mantenimiento al año, más todo el mantenimiento correctivo que se pueda hacer. Los edificios públicos, los parques, los jardines, los teatros, como el teatro Ángela Peralta que tenemos, los deportivos, como el plan sexual, por ejemplo, que el domo prácticamente ya dio lo que tenía que dar y se está cayendo a pedazos, ese es un domo de la época de los Juegos Olímpicos de México 68. Entonces, yo me estoy tratando de enfocar muchísimo a darle mantenimiento a lo que tenemos, porque todos queremos construir cosas nuevas y nuevas y nuevas y mantener. Entonces, estoy duplicando los recursos de servicios urbanos, para que tengas una idea, en el 2015 se dieron cerca de 40.000 servicios urbanos, en este año vamos a dar cerca de 85.000. Y el año que entra voy a duplicar de 100 millones a 200 millones de mantenimiento para servicios urbanos, porque siguen faltando lámparas, siguen faltando banquetas que reparar, siguen faltando polares que desasolvar, siguen faltando calles que repavimentar. O sea, esa es la mayor demanda que yo tengo como delegada por parte de los vecinos. Entonces, en eso estoy muy enfocada en las calles, en el balizamiento, en el alumbrado, mejorando, tratando obviamente de ordenar la vía pública, porque era un desastre, nadie sabe quiénes son, cuántos son, quién paga, quién no paga. Y tratando de acabar obras que me quedaron pendientes, por ejemplo, como el edificio delegacional, o pronto vamos a reiniciar el famoso parque mal llamado mexicanito, que realmente su nombre es Wilton Churchill. Y otras obras, Terminar Mazari, que también fue otra obra que quedó pendiente, ya anoche estuve ahí supervisando los cables que se están metiendo para, ahora sí, meter los cables de Mazari y ya terminar esa obra que tanto ha hablado de ella. Entonces, digamos que se está concentrando usted, jefa delegacional, exactamente en, pues las cosas que quedan pendientes, desgraciadamente, de otras administraciones, o que están a medias tintas, ¿no? Pues sí, acabarlas, no hay que tirar el dinero, porque lo empezó otra administración, lo voy a dejar abandonado. Entonces, Mazari, hemos hecho algunas obras de infraestructura importantes, por ejemplo, esta semana pasada entregamos la rehabilitación de una cancha en el Salesiano, donde tenía muchos jóvenes que se dedicaban a la adicción, a la mona, a la marihuana, y ahora estamos creando clínicas de fútbol, ahí revalidando un gimnasio público. Por ejemplo, esta semana empezó la rehabilitación de la cancha de básquetbol, ahí en el Parque Salesiano, y por ejemplo, en la glorieta, en la plazola de San Joaquín, se entregó el pechado también de una cancha, porque ahí llovía y ya nadie podía jugar. Los niños muy contentos, es una zona también con mucha incidencia delictiva, con muchos temas de violencia, con muchos problemas de drogadicción. Pero estoy dando mucha, mucha importancia a tratar de tener presencia en las colonias populares, por ejemplo, en Santa Julia, con todo gusto me encantaría que hicieras un reportaje de las pinturas que se hicieron por parte de los grafiteros en el mercado, de los grafitis preciosos. Le da otra presencia al mercado. Santa Julia tiene fama de ser un barrio bravo, es un barrio violento. Estamos tratando de cambiarle esa connotación a Santa Julia, porque la gente ya no quiere que se refieran a ellos de esa manera. Entonces, fortaleciendo muchísimo todo el tema de certificación laboral, tenemos casos exitosísimos de una mujer que vino a pedir un apoyo de madre soltera, la convencimos que presentara su examen en la Ibero, se ganó la beca de la Ibero, y hoy está estudiando una carrera técnica en la Ibero, y la familia está feliz porque es la primera persona de la familia que entra a la universidad. Entonces, estas cosas son las que a mí, para mí, son muy importantes. Oiga, jefa delegacional Xochitl, pues fíjense que otra de las cosas que a mí me encanta, me llamó mucho la atención y que me gustaría escucharlo en su voz, es lo que está sucediendo allá en el Panteón Francés, donde a través de las redes sociales nos pregunta por aquí Carlos, que resulta que hay vida silvestre de gatos, y que según se ha denunciado también hay maltrato, hay un proceso de exterminio en el Panteón Francés. ¿Qué dice usted a este respecto? Mira, ahí tienen toda la razón las organizaciones profectoras de animales, ha habido ahí unas denuncias. Yo he estado, esta es la segunda vez que estoy en el Panteón, realmente hoy yo no tengo una prueba, que es algo que yo sí creo que es muy importante obtenerla, de algún gato que haya sido violentado. ¿Qué quiere decir? Que lo hayan descabezado, que lo hayan agarrado a municiones o a tiros. Sí los encuentro muy seguido animales, por ejemplo, en la calzada de los gallos, allá por donde está justamente el plan seccional, ahí seguido encuentro chivos descabezados, gatos negros tirados, gallinas sin cabeza, por la santería. Ahí así es algo que todos los días tengo ahí cajas de animales, pero los sacrificios son por la santería. En el caso del Panteón Francés, no queda claro si alguien de fuera está entrando, no tenemos un cadáver de un gato que nos dé la evidencia, lo que estoy proponiendo, y bueno, me voy a adelantar, voy a invitar a la clínica veterinaria de la UNAM para que nos ayude a determinar si están desapareciendo los gatos por violencia o estos mueren por muestra natural. Los gatos ferales que están como estos del Panteón Francés generalmente pueden tener sida o pueden tener anemia y eso pues también los lleva a su muerte. Entonces, lo que se ofreció el presidente del patronato, que además es una persona que tiene muchísimas fundaciones y es una gente muy altruista, es a que hagamos estos estudios de cuál es la causa de la muerte de los gatos que lleguemos a encontrar muertos, de ordenar un poco también el tema de cómo se les alimenta y sobre todo el atraparlos para que los podamos esterilizar y no se sigan reproduciendo porque la verdad pues es muy complicado un excesivo crecimiento de los gatos porque pues la comida es insuficiente. Entonces, hay mucho malestar de la Organización Defensoras de Animales por esta situación, pero pues la verdad es que ahorita ya la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tomó el caso, ya se culpa al administrador del panteón como el que es el que genera esta violencia, pero la verdad no hay ninguna prueba que así lo acredite hasta este momento. Pero de todas maneras, el presidente del patronato se ofreció aquí, hicimos una serie de cursos con todos los voluntarios del panteón, con las personas que van a hacer las criptas o las losas ahí del cementerio pues para sensibilizarlos y que no vaya a ser por ahí que se nos estén ellos generando la violencia porque pues a lo mejor llegan y encuentran a los gatos que hicieron excremento encima de los espacios que ellos cuidan y que eso pudiera estar generando la violencia hacia los animales. Pero la evidencia de que nosotros habíamos tenido algún gato muerto, más bien ellos hablan de que han desaparecido porque no hay una evidencia de los cadáveres como de santería, que sí los tenemos en otros lugares. Y tremendo, es una cosa terrible, terrible, terrible la violencia contra los animales por este tipo de ritos de santería. Pues gracias por comentarnos acerca de este tema porque la gente a través de las redes sociales pregunta mucho acerca de este exterminio que bueno, usted está desmintiendo obviamente y bueno, otra de las cosas que sí es bastante importante reconocer y en otros temas, en otros tenores por ejemplo, de este lado Guadalupe nos está preguntando acerca de esta campaña Siempre Mujer en donde a pesar de que ya pasó la semana o mejor dicho el mes del cáncer del cáncer de mama pues esta campaña es constante la están llevando a cabo se siguen asociando también jefa delegacional con otras instituciones para pues integrar a las mujeres con cáncer ¿no? Si usted nos explica acerca de esta campaña en el Instituto de Víctor Rodoa con jovencitas que están haciendo sus estudios y se organizaron de una manera extraordinaria para darles un regalo un día a las mujeres que de alguna manera han pasado por un proceso de esta enfermedad en cuanto a su físico en cuanto al tema de color de su pelo de su maquillaje de su salud de su bienestar emocional de terapias psicológicas y bueno, esto también se llevó a cabo esta semana en el Parque Lira y llega un llamado pues a las mujeres que estén en rehabilitación por cáncer de mama que necesiten entrar a alguna alberca de la delegación que sean de la delegación mundial y por supuesto pues que se acerquen conmigo el miércoles Ciudadanos para ayudarlas porque muchas veces pues a quitarte los ganglios pierdes fuerza en los brazos si necesitas pues la natación entonces en la delegación queremos mucho a las mujeres especialmente no sé si porque la delegada es mujer no es cierto también queremos a los hombres pero bueno especialmente seguimos preocupándonos y también avisarles que están abiertas ya inscripciones para los cursos de certificación laboral este año vamos a duplicar las becas por el éxito que tuvimos el año pasado va a haber 1500 becas y también se pueden acercar ya las mujeres que se desactualizaron que se dedicaron a los hijos y hoy quieren reintegrarse al mercado laboral pues es la oportunidad para volver a aprender computación aprender algunos software como el zap y otras cosas aquí son bienvenidas pues realmente estos son algunos de los comentarios de la gente que nos sigue a través de las redes sociales Xochitl Galvez y bueno pues de qué manera la gente de la demarcación puede acercarse con usted presentar sus quejas sus denuncias pero quizás no con usted directamente pero con la delegación para saciar sus dudas no pues si se pueden acercar conmigo yo atiendo los miércoles todos los miércoles en la explanada desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde si hay que llegar tempranito porque hay mucha gente que luego llega a las 6 y media hay una fila impresionante no pero se da una ficha y es democrática aquí pobres y ricos vienen al miércoles ciudadano aquí no hay ciudadanos de primera o de segunda pueden llegar de hecho este miércoles vino una señora que no podía creer que me había visto porque es que no creo que la vi ella perdió su casa por un derrumbe durante la semana pasada en la colonia San Miguel de Chapultepec y además se quedó sin empleo porque fue de las que quitaron en ese tram y bueno encontramos una solución para ella que entrara a un mercado público estamos viendo el tema de su vivienda entonces si podemos dar soluciones concretas a problemas concretos por supuesto que cuando pasa esto pues si hay ficha directa con la delegada rapidísimo si me vienen a reportar un árbol que hay que podar pues pasan a parques y jardines dan su folio y se van no necesitan hablar con la delegada pero hay temas en los que si pues yo puedo tomar ciertas decisiones en beneficio de los vecinos y darle toda la prioridad del mundo si se te cae tu casa pues hay que ayudarte como de lugar ¿no? claro y además entonces decía la señora que nada más la veía usted a través de de la televisión prácticamente ¿no? exacto exacto y casi lloraba la señora porque ella decía es que no creía yo que me iba a recibir pues claro para eso son los miércoles ciudadanos este para ver a la delegada y para plantearle los problemas que no se han podido resolver y que yo me entere porque a veces sí pues hacen cosas los colaboradores que no deben entonces para eso están los miércoles ciudadanos son muy democráticos y también tengo pues a través del del twitter arroba nhssac ahí pueden reportar cualquier anomalía de servicios urbanos y bueno los espero de todas maneras aunque sea para saludarme el miércoles si no tienen que y si no y si tienen el tiempo obviamente Xochitl Galvez pues muchísimas gracias por estos minutos para saber pues lo más reciente en estos aspectos de la delegación agradecemos el que nos tome la llamada y no sé si desea agregar algo más usted algunas actividades culturales algo que van a estar llevando a cabo en próximos días para estar al pendiente en navidad vamos a tener una serie de conciertos vamos a tener a Armando Manzanero en el Ángela Peralta el primer fin de semana y luego estará a Londra de la Parra y tendremos una serie de conciertos navideños va a estar un árbol muy bonito de navidad en fin en diciembre va a ser un muy bonito en la Miguel Hidalgo y también estaremos en la Prensil y en Tacubaya no solo en Polanco festando la navidad entonces estén pendientes de la cartelera de la Miguel Hidalgo y bueno pues también invitar a todos los que quieran invertir que se acerquen a preguntar en la delegación si tienen uso de suelo los predios para que no tengan que llegar yo con el rotomartillo y demoler algo que hicieron mal porque alguien los engañó entonces también invitar a los empresarios a que con confianza se acerquen y los vamos a orientar adecuadamente para que pues todas sus obras estén en forma y nadie los va a extorsionar y les va a pedir noche ni mucho menos para poder trabajar en la delegación pues muchísimas gracias por la información vamos a estar muy al pendiente de esta época también decembrina navideña donde se necesita obviamente muchas cobijas alimento la gente lo requiere bastante las demarcaciones sobre todo las más populares para salir adelante frente a esta temporada invernal muchísimas gracias Xochitl Galvez un abrazo y vaya que empezó el frío temprano efectivamente muchas gracias a Sergio que también constantemente nos está informando de las actividades que llevan a cabo allí en la delegación Miguel Hidalgo su jefe de prensa aquí estamos un abrazo a todos ustedes y me saludan a todos los de Punto Crítico que hoy no estuvieron a sus órdenes un fuerte abrazo buena tarde hasta luego bueno pues hemos de tener una charla muy amena muy agradable por supuesto con la jefa delegacional de Miguel Hidalgo Xochitl Galvez Ruiz muchísimas gracias a los que estuvieron en contacto a través de las redes sociales arroba el punto crítico esto en Twitter y por supuesto en facebook.com diagonal el punto crítico vamos a ver que está sucediendo ahora